En primer lugar quiero saludar a mis colegas, darles un gran abrazo hoy en este día tan especial, que es el del mecánico. Y bueno, sí, realmente soy una persona, digamos, de muchos años de trayectoria aquí en la zona. Tengo ya casi media vida de trabajo en lo que es los fierros, mecánica. ¿Cómo se inició? Bueno, mis inicios fueron muy de joven, a mis 16 años creo que fueron, comencé trabajando en un taller mecánico aquí en la zona. La persona es Bellomo, el taller mecánico Bellomo. En aquellos años era un gran taller grande que realmente trabajábamos así para la zona petrolera, para todo lo que es YPF, esas cosas. Así que ahí fue mi inicio, ¿no es cierto?, en mi carrera, digamos, del oficio. ¿Y cómo continuó? Bueno, después de eso tuve la oportunidad también de contactarme con un amigo, un gran amigo, Huguito Alday, el cual también me abrió las puertas en su negocio. Allí iniciamos una rectificadora donde mi oficio realmente siempre fue tapero. Yo siempre hice lo que es tapas de cilindro de los vehículos. Y en aquellos años, junto a Hugo Alday, hicimos una especie de sociedad, así que nos pusimos a trabajar en lo que es tapas de cilindro. Dejé Bellomo y me incorporé con Hugo, abriendo en aquel tiempo los primeros pasos, ¿no es cierto?, en lo que es rectificación de tapas de cilindro en el centro, de acá de la ciudad. Y así seguimos. ¿Y a partir de cuándo el taller propio? Bueno, después de un tiempo estando allí con Hugo, mi anhelo era obviamente tener mi trabajo propio, mi sector, ya que los hijos crecían. Así que, bueno, uno anhela que sus hijos también sean la continuidad de oro. Bueno, entonces, por ahí, en una oportunidad, hablando con Hugo, me dice Hugo, sí, está bien, Alberto, hacete tu local en el cual vos te puedas también manejar solo. Así que, bueno, por un tiempo empecé a construir acá, como verán, un pequeño espacio donde me inicié haciendo mecánica así en general, porque en realidad yo vengo de ser mecánico de conocimiento general de los vehículos. Así que empecé haciendo mecánica. Después ya pude comprar mis propias máquinas de rectificar barba, rectificadoras de asiento. Y ya empecé a trabajar en lo que es tapas de cilindro. Así que ya en el año 86, 87, del cual mi licencia de aquí municipal, ¿no es cierto?, reza del año 89. Así que, fíjense que son varios años ya que llego aquí adentro. Allí fue cuando inicié, ¿no es cierto?, mi propio taller. Y un taller donde hoy trabajan, se desempeñan distintas generaciones. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Digo siempre, le doy gracias primero a mi Dios porque él es quien me da la oportunidad, ¿no es cierto?, de seguir siempre luchando adelante. Sí, acá a mi lado mi hijo Fabián, el cual fue mi sucesor aquí en la mecánica. Y también, bueno, hoy no está mi hijo Ariel también presente por cuanto anda de vacaciones. Este año nos hemos turnado para salir de vacaciones para poder mantener la atención al público. Como no lo hacíamos anteriormente, siempre cerramos 10, 15 días, pero bueno, es mucho la demanda, gracias a Dios que tenemos de trabajo. Y bueno, y obviamente la generación sigue creciendo, así que tenemos la bendición de Dios de este año contar también con mi nieto, el cual anda de vacaciones. Se ha recibido el año pasado de técnico mecánico, así que contamos en el taller con un técnico mecánico también al servicio de la clientela. Fabián, y bueno, ¿cómo se da tu incorporación? Más allá de que estaba tu papá con el taller, ¿es algo que te gusta, te apasiona, fue una oportunidad laboral? Sí, en primer lugar, buen día y feliz día para todos los colegas, que son muchos los amigos. Bueno, como les contó mi papá, bueno, yo también empecé a los 18 años con él, y por allá por el año 90, 92, los autos empezaron a cambiar. Así que bueno, obligadamente nos tuvimos que capacitar para la parte nueva de los vehículos. Y bueno, desde ese momento el taller dio un vuelco también, porque nos empezamos a dedicar a la parte electrónica de los autos, que es lo que hoy en día los autos son todos electrónicos. Así que desde ese año tratamos de brindar un servicio en la parte de los autos nuevos, digamos, la nueva generación de autos. Y bueno, y más allá de lo laboral, ustedes mismos están saludando a sus colegas. ¿Es bastante común que entre mecánicos haya los famosos asados y demás? ¿Cómo es la relación? Sí, sí, por supuesto. Así que hoy ya nos estamos organizando como para hoy en la noche hacer un asadito con los colegas, y en lo que es relación, muy buena relación, tenemos muchos colegas, amigos, como mi papá nombró algunos ya, por ejemplo, bueno, saludo también a Alberto Barro, Tito, hay varios colegas, amigos. ¿Aspiraciones dentro del taller? Bueno, hace mucho tiempo que trabajan, han ido evolucionando, se han capacitado, se han ido adaptando además a los vehículos más modernos. ¿Algo que estén proyectando, anhelando, esperando? La tecnología en los autos también crece día a día, así que aspirar, sí, a nuevo equipamiento, porque si ya contamos con un equipamiento especializado para la parte electrónica de los autos, va creciendo, así que se requieren de nuevos escáneres o algunos osciloscopios nuevos, sí, siempre, siempre mantener esa postura. Alberto, muchas satisfacciones, ¿cierto?, para cerrar luego de tantos años de trabajo. Realmente sí, porque, como decía, ¿no es cierto?, siendo yo aquí el fundador de esta mini empresa, tener la sucesión de mis hijos y obviamente ahora, como le anunciaba recién, de mi nieto, quiere decir que realmente la familia, ¿no es cierto?, va a seguir en lo que siempre fue mi pasión, la mecánica, y bueno, yo siempre apunté, sí, a que realmente evolucionara en las cosas de la tecnología, por cuanto, como acotaba Fabián, hoy día te levantás y ya han inventado, han diseñado un nuevo modelo de cosas, entonces uno tiene que estar a la vanguardia para poder, así este, asistir a los, a los, ¿cómo se llama?, este... ¿Prendar un mes de servicio a la comunidad? Exactamente, a la comunidad. Por cuanto, siempre mi hijo está capacitándose, también él, como podrán ver, sus títulos acá, que hace siempre cursos para estar al orden del día, así que realmente sí, feliz, contento, y como decía Fabián, bueno, darle un cariñoso abrazo a todo aquello, yo no quise mencionar alguno, por cuanto, tengo, son muchos, y tengo siempre la mejor relación con todos los mecánicos, porque realmente es lo más importante en la vida, ¿no es cierto?, uno brindarse, y que su colega, ¿no es cierto?, sea amigo de uno. Así que yo les agradezco muchísimo este momento que han tenido para con nuestra deferencia de venir aquí, molestarse a venir aquí, hacernos este reportaje, así que muchas gracias, y que bueno, que Dios les bendiga. Gracias.